De qué color es la suerte, porque ahorita simplemente se me ha tornado de gris Pa' luego que caigo en cuenta, la santa andaba coqueta y ya se quemaba por mí Divisaba el escenario, me amarré el escapulario, y ese nunca lo suplí Cuerno de disco y culeta, porque ese bronco se aprieta, fácil no se iba a rendir Me caqué de la blindada, pa' pelear por mi plebada, como ellos lo hacían por mí Llevo el verano a las varas, lo que algún día se esperaba, pronto empezaba a surgir Y puro grupo fuerza viejones y arriba el charco Detonaba la cromada y martillo que tronaba, pegaba blanco y refil Presente estaba mi sangre con mis sobrinos y el hache, los baqueteros al mil Una moneda y dos caras que mi destino marcaban, un impacto recibí En el cielo tuve entrada, pero el infierno me llama, porque un santo nunca fui Me caqué de la blindada, pa' pelear por mi plebada, como ellos lo hacían por mí Ahora sí la va de cara, lo que algún día se esperaba, pronto empezaba a surgir ¡Suscríbete al canal!